Es una persona generosísima, el pueblo la quiere. Concha es de la que se morirá en un escenario. Concha, no ahorrarás en la vida. Levanté las faldas y agarré, evidentemente. Y unas piernas increíbles. Es un todoterreno de actriz, que es una referencia para los que estamos, incluso somos mayores que yo. Parece que eres la única que ha tenido hijos, porque era tal el volcarse con sus hijos. Tardo mucho en reconocer las infidelidades de Paco. Yo creo que a los dos les habría encantado morirse juntos. A Concha le jode que un mierda como yo la haya dejado, pues no voy a volver. Hija mía, qué pena lo que se ha perdido este señor. Chatina, para mí es un verdadero honor el poder compartir contigo este tan merecido homenaje. Sé muy feliz. Lo entiendes, ¿no? Sé muy feliz. Y enhorabuena. Muchas veces me lo decía Paco Marzó, es que te tienen miedo, es que tú impresionas. Y bueno, que me pongo a llorar. Si quieres llorar, llora. No sé por qué. Con este desgarrador lamento se sinceraba Concha Velasco, una mujer que ha conocido el éxito. Es para mí un honor recoger el premio. El fracaso. He tenido fracasos y fracasos gordos. La riqueza. Sabéis que soy de Rochona, me compro un vestido cada cinco minutos. La ruina. La decisión energética de Concha Velasco. Han costado más de 300 millones de pesetas de pérdidas. El amor. Yo he estado locamente enamorada de Paco Marzó. Le he querido con toda mi alma durante muchísimos años. La traición. No creáis que he sido tan infiel como se comenta. Y yo me miro al espejo y digo, Conchita, estás estupenda. Y ahora, la soledad. A Concha le jode que un mierda como yo la haya dejado. Pues no voy a volver. Yo ahora realmente no podría estar con nadie. Es la vida de Concha Velasco, la gran dama de la escena española. Una mujer valiente, luchadora, sincera. Acaba de cumplir 70 años y le queda un difícil camino por recorrer. Una función que pronto bajará su telón y en la que su mayor drama lo protagoniza Paco Marzó. Su gran amor. Sus miradas y sus vidas se cruzan por primera vez en 1965. Conchita Velasco, como la llaman entonces, es ya con tan solo 25 años una actriz muy famosa. No te rías, ¿eh? No te rías. ¡Qué ama de cría! Tú lo que tienes mucho es de guapo. ¡Fuelta, mujer! ¿Cómo te sienta la pajarita negra? Comparte escenario con actores consagrados. Paco Raval es su compañero de reparto en Don Juan Tenorio. La emisión de la obra une frente al televisor a toda España. Alma de mi alma. Perpetuo imán de mi vida. Un apuesto actor casi adolescente, Paco Marzó, también forma parte del elenco. Doce años más tarde, será el hombre que cambiará su vida. Pero mucho antes de que conozca a Paco Marzó, otros dos hombres serán decisivos en la vida de Concha Velasco. En 1960, inicia una relación clandestina con el director de cine José Luis Sainz de Heredia. Él es un hombre casado, 28 años mayor que ella, que además no oculta su vinculación ideológica con el régimen franquista. Durante diez años, Concha será la otra. Todo el mundo sabía que estaba con Sainz de Heredia, pero no daban que hablar, ¿no? Era una relación sabida. Claro, los padres nunca se acostumbran a las cosas que hagan los hijos, pero yo creo que Concha ha sido una persona muy libre. En ese momento, Concha sigue su ascenso imparable, después de protagonizar las chicas de la Cruz Roja. Pero será su amante quien le ofrezca el papel que impulsará definitivamente su carrera, su famosa chica Yeye, en la película Historias de la Televisión. Y la chica Yeye no era una canción pensada para la película. Se hizo en el Palacio de los Deportes de Madrid, con público real, no pagado, canta la chica Yeye y ese Palacio de los Deportes se cae abajo. Y la canta una y otra y otra. La canta tanto y ve que el éxito puede ser tan fuerte que Sainz de Heredia decide, una vez terminada la película, incluir la canción al final de la película. No te quieres enterar, Yeye, que te quiero de verdad, Yeye, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica Yeye, que sea tu chica, Yeye, yeye. Es una época de intenso trabajo y mucha popularidad. Sobre todo porque comparte cartel con un cantante que arrasa en ese momento, Manolo Escobar. Con permiso de su señora. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ahora se lleva muy bien, ahora se lleva muy bien, pero hubo bofetada de conchas a Manolo. Y ella me tenía que dar un bofetón, y me dice, mira, si te doy varios bofetones, el director va a decir, que se repita que no está bien, dice, te voy a dar un buen bofetón. Y así, y no me dio un bofetón, me dio un tortazo. Yo soy una persona que tengo mucha laca en el pelo. Bueno, pues me hace así, me hace el pelo. Es verdad, pero me encanta, además de darle aquello, también da unos besos Manolo Escobar que acaban con el cuadro. La época de Manolo Escobar es muy divertida, porque él es una estrella, yo también. Y entonces dice, mira, yo los pocos ataques que he tenido de soberbia se me quitaron con Manolo Escobar antes de pasar a esto. Porque yo decía, no, mi nombre tiene que ir a la altura, tiene que ir tal, tiene que ir no sé cuántos y tal. Y cuando yo me di cuenta de que yo iba a prometerse y ponía a Manolo Escobar en, y la gente mataba por ver a Manolo Escobar, me di cuenta que yo era el adorno de las películas, que la gente iba a ver a Manolo Escobar. La Velasco, que no rechaza ningún trabajo, hace sus penitos incluso en el mundo de la publicidad. Pronto esta etiqueta en prendas cómodas, en casuín, elásticas, moldeables, flexibles y resistentes, pronto en casuín para usted. Concha triunfa en su trabajo, pero empieza a sufrir en el amor. A principios de los 70, rompe su relación con José Luis Saez Heredia. Muchos creen que sin el apoyo del director, no tiene ningún futuro. Pero ajena a esos comentarios, sigue trabajando sin descanso. El dulce anhelo del casto amante, ya no nos da placer, viva el amor. Le preocupa encasillarse en el papel de la chica guapa y simpática en comedias ligeras. Quiere demostrar que es una verdadera actriz, por eso vuelve al teatro. En su reencuentro con los escenarios, comparte cartel con el actor Juan Diego, con el que iniciará un apasionado romance. Los dos eran guapísimos porque Juan Diego era guapísimo, un hombre interesante, divertido. Y luego una persona que ideológicamente estaba muy cerca. Hay un rompimiento ideológico donde se empieza a hablar de la huelga de actores. Ella y Juan Diego empezaron a reivindicar un día de descanso a la semana. Y ella es una de las personas que está ahí delante con Ana Belén o Tina Sainz, luchando y haciendo piquetes e informando a sus compañeros de lo importante que es hacer esa huelga. Estuvimos dos días en la Dirección General de Seguridad y luego tres días en la cárcel. Cuando salíamos de aquí en el coche policial, ya había un compañero que inmediatamente llamó, dio la voz de alarma. Y a partir de ese momento, yo creo que Concha Velasco no durmió. Hasta que salimos. Y ella llegaba todas las mañanas perfecta como es ella. Y le digo, oye Concha, ¿tú esto cómo lo haces? O sea, ¿cómo es posible si nos hemos dicho adiós a las tres de la mañana? Y son las nueve y mira cómo vienes. Y me decía, tinita, si me detienen, yo no quiero nunca que digan... Mira, las rojas estas, como son todas unas piojosas. A la vera de una dama de la pinta que usted tiene, no me duermo ni en la cama. No se empeñe en insistir, si es un nene buenecito, un besito y a dormir. En 1975, el desnudo exigido por el guión o destape, comienza a ser frecuente en los contratos de las actrices a la hora de protagonizar una película. Concha parece así de sugerente en Yo soy fulana de tal. Las fotos realizadas para la película y publicadas sin su consentimiento provocan un tremendo disgusto a su familia. ¡Qué mona, pero qué mona! Mira, vas peinada igual que Concha Velasco. Cuando era Conchita Velasco, cuando no era famosa, cuando la chica Gigi... Yo también la imito. Un día vino Alfredo Landa a tomar un café y me confundió. El lunar me lo pinto. El éxito le sonríe en su carrera artística, pero su vida sentimental se resquebraja con otra ruptura. Esta vez con Juan Diego, un amor que ha durado cuatro años. Era difícil que esa pareja en ese momento se mantuviese unida. ¿Por qué? Porque Juan Diego en aquel momento, pues yo creo que no estaba por la faena de familia. Salía por las noches, lo que le gustaba mucho era la parranda, porque claro, estaba en la edad, en esa edad. Poco después de su ruptura con Juan Diego, Concha anuncia en una revista su matrimonio con el operador de cine Fernando Arribas. Aunque nunca llega a celebrarse. Concha está de nuevo sola, pero a sus 35 años, toma una de las decisiones más importantes de su vida. Ser madre soltera. Comienzan los rumores y las especulaciones en torno a la paternidad de su hijo. Un secreto que ella nunca ha querido desvelar. No voy a decir el nombre del periodista, pero empezó a especular mucho sobre el hijo, el hijo de Concha, que si esto, que si lo otro. Lo que no permite es que se hable de su familia, y mucho menos de sus hijos. Se acercó a este periodista y le dijo, si te vuelves a meter con mi hijo, tengo una pistola guardada de mi padre, de recuerdo, la cargo y te mato. Aunque vaya a la cárcel y te mato. Su familia es intocable. Concha es madre soltera de un bebé de 5 meses, cuando vuelve a coincidir sobre un escenario con Paco Marzó. Han pasado 12 años desde su primer encuentro. Ella conoce a Paco ya mucho antes de lo que es cuando se enamoran. Y siempre le dijo, que hombre más guapo, que estupendo, que maravilloso, Paquito. Ella le llamaba Paquito, cuando le salga unos años le veía muy joven y tal. Paco era un hombre guapísimo. Y tenía ese punto canalla que tanto nos gustan las mujeres. Y eso, que fue lo primero seguramente que le atrajo. Cuatro meses después de haberse reencontrado, el lunes 18 de abril de 1977, la pareja contrae matrimonio. Ambos aportan un hijo a la unión, Concha a Manuel de 5 meses, y Paco a Diana Patricia de 3 años, fruto de su relación con una joven alemana. No se puede fiar uno ni de su sombra, maldita sea, si es que hay el amo queriéndome amargar el día de hoy también. Ejem, ejem. Ah, rea, pero ¿cómo te has puesto que nos vamos a la feria? Ya sabía yo que te iba a reír. Sí, o sea que nos vamos a la feria. Ah, ¿pa' qué? Hoy la feria está en casa. El día no es pa' menos, ¿eh? Fíjate. Mira, mira, fíjate lo que me he puesto, ¿eh? Y recuerda cómo y cuándo, y el antes y el después. La prensa recoge la imagen de felicidad de la pareja, Concha está en la cima del éxito, y Paco renuncia a su carrera de actor para dedicarse de lleno a producir los espectáculos y películas de su mujer. El 5 de abril de 1979, la actriz da a luz a su segundo hijo. El bebé se llama Francisco Romano, en honor a su padre y a la ciudad donde fue concebido. Concha es plenamente feliz en el papel de madre y esposa, pero no renuncia a su trabajo en teatro, cine y televisión gracias a la ayuda de Javiva, la mujer que durante nueve años fue la niñera de sus hijos y, sobre todo, su persona de confianza. Ella para mí nunca ha sido jefa, más bien ha sido una hermana. Ella a sus hijos les ha consentido de todo, pero ahí estaba Abby, que cuando estaba mamá, Concha, yo me hacía la sueca, pero cuando mamá Concha se iba al teatro, Abby ya ponía disciplina. Javiva se convierte en la hermana que nunca tuvo y, para sus hijos, en una segunda madre, que cuida con mimo de los pequeños mientras ella está volcada en su trabajo. Sin embargo, en la nochevieja de 1990, anuncia su marcha. Cuando yo me fui de casa, Concha le dolió mucho que yo me haya ido y entonces yo volví una vez a ver a los críos y yo ve a Paquito que estaba muy mal. Cuando yo le dije a Concha que me voy el día 31, dijo, me haces una putada. Se le tembló la mano, porque le había dejado una tacita de café antes de irse al teatro, la dejó y no la terminó de tomar y se fue a su habitación. Y nunca en mi vida he sido tan feliz como los nueve años que Javiva estuvo conmigo. Pero ella, cuando estábamos en época de Rabadán, ella ponía la alfombra en el suelo de cara a la meca, que no sé dónde estará porque tanto no he aprendido. No, ni yo aquí en este plató tampoco. Entonces ella se ponía de rodillas y ya podía caerse un niño y partirse la cabeza. Mira que era buena, ¿eh? Sí, sí, sí. El teléfono, la casa que se quemaba, la cocina, el puchero. Entonces ella tenía que rezar porque eso es cada dos o tres horas. Entonces nos tocaba las palmas. Llegaba, ella estaba rezando y decía yo, Javiva, el niño que se ha caído. Y lo hacía ella. Y ya está. Gracias a ti, Javiva, mis hijos son unos chicos maravillosos, educados, buenas personas y me quieren gracias a ti y a tus consejos. Has sido la madre de mis hijos, Javiva. Pues vamos a hacer una cosa. Díselo tú a ella en directo, ¿te parece? Ay, sí. Mira detrás. Me regalaba muchísimas cosas. Y esto sí que me lo regaló para ir con ella a la televisión en el 86, que hacía que viva y liva. Y entonces me dijo, te regalo esto para que vayas guapa, Abby. Y esta prenda para mí tiene un valor incalculable. Ahora vamos todos. Que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Con 40 años, Concha está en su mejor momento profesional. Todo lo que toca, todo lo que hace, se convierte en oro. Además, llega a sus manos el guión de la que será una de las mejores interpretaciones de toda su carrera. Santa Teresa de Jesús. Dime señor lo que mandas y manda lo que quisieres. La artista se convierte con un caché de 8 millones de pesetas en la actriz mejor pagada del momento. En la sombra, Paco Marzó gestiona la carrera de su mujer, aunque los problemas entre ambos ya han empezado. Uno de los errores que yo cometí fue ser el representante de Concha. Es uno de mis errores. Pero era yo el criticado por ella en algunas acciones. Porque era marido, representante. Paco sí entregó parte de su vida a producir a Concha los mejores espectáculos, me refiero a nivel de dinero, que Concha ha querido hacer. Le decías, quiero hacer mamá, quiero ser artista. Y decía él, venga, magnetofón, a ver, que venga este, el otro. Luego se iba, porque como marido ya sabemos que él se iba. Con todos ustedes, señoras y señores, Concha Velasco. ¡Mamá, quiero ser artista! ¡Oh, mamá, ser cantamista! ¿Qué tal? ¿Cómo qué 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 tal? Hola. ¿Cómo qué tal? Concha ha logrado el éxito profesional, pero se enfrenta al fracaso de su matrimonio. En 1990, decide romper su relación con Paco Marceau, el hombre de su vida. Será la primera separación de la pareja, pero tan solo durará un día. 24 horas después de anunciar la ruptura, la actriz retira la demanda de divorcio. Un año más tarde, en 1991, Paco vuelve a abandonar el domicilio conyugal, aunque también regresa unas semanas después. Su historia ha tenido momentos muy difíciles, muy diferentes. De momentos de gran pasión, pero también momentos de alejamiento, momentos en los que Concha ha puesto mucho, en los que le ha puesto menos, en los que Concha ha luchado mucho por mantener esa familia unida. Los hijos a Concha le han pesado mucho a la hora de decidir qué es lo que hacía con la relación de Paco, porque ella siempre ha sido muy consciente de cómo era Paco. Concha lucha por mantener unida a su familia. Quiere que sus hijos tengan una infancia feliz, sin problemas, muy distinta a la que a ella le tocó vivir. En una España en plena posguerra, las necesidades económicas le obligarán a trabajar y a vivir alejada de su familia, cuando todavía era una niña. Esos años marcarán para siempre su vida. Cuando miro atrás, lo primero que me viene a la memoria son los recuerdos, los recuerdos vagos de mi niñez, claro, en Valladolid. Mi padre Pío era militar y mi madre, Concha, maestra. Yo solo tenía seis años cuando trasladaron a mi padre a Lanache, en Marruecos. Yo iba a un colegio de monjas y los sábados, después de la clase de catequesis, nos proyectaban películas. Pero lo que más me gustaba era que al final de la tarde me subían al escenario y bailaba para mis compañeras, porque yo ya me sentía artista. Y aquí jugaba yo, porque todo esto era de tierra, al clavo, que me gustaba muchísimo. Tirabas un clavo, pum, ya tenías un trozo de parcela, pas, el clavo. Bueno, y la tienda de Conradín, que era una tienda de ultramarinos y un bar de Conrado y su hijo Conradín, que ya ha desaparecido. Y que según me cuenta él, le robábamos caramelos y le robábamos garbanzos mi hermano y yo. Bueno, pues aquí viví durante siete años. Fui feliz, fui desgraciada, porque la vida tiene muchas cosas, pero todos los que vivieron por aquí me ayudaron mucho, como todo el mundo. Mi hermana enseguida se puso a trabajar, vamos, a trabajar, a estudiar, ballet, arte dramático y todas estas historias. Y era la vida normal de una familia de un militar, un tanto escasa, era la época de nuestra Perlo. Y entonces, bueno, pues ahí andábamos, vivíamos más o menos en la calle, vivíamos en dos habitaciones con derecho a cocina. En octubre del año 1949, nada más llegar a Madrid, mi madre me matriculó en la escuela de Arenal, en mi escuela. Con tan solo 13 años, Chiti Velasco, como la llaman entonces, tiene que dejar el colegio y ponerse a trabajar como bailarina para llevar un sueldo a casa. Concha dormía en los teatros, no dormía en hoteles. Dormía en los teatros y a veces, como dice ella, no todos los teatros son estupendos y están perfectamente acondicionados, y más en la época, sino que oía el sonido de las ratas, el sonido de todo. Y lo poco que comía, pues, bueno, era para poder mandar ese duro, esos dos duros, esos cinco duros, lo que ganase en aquel entonces, para mandárselo a su familia. Yo tuve la suerte de empezar a bailar, y de empezar a bailar haciendo ópera, hasta que por fin tuve la suerte de trabajar con una de las más grandes estrellas de este país, Celia Gámez. Mamá, mamá, ser protagonista. Mamá, 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 mamá. Quiero ser artista, quiero ser artista, artista. Aquella niña que quiso ser artista llegará a ser una de las grandes, pero tendrá que pagar un precio muy alto, trabajar por encima de todo, a veces incluso de la familia. Estaba haciendo Viva el espectáculo con Fernando Navarrete y siempre lamenté que me llamó mi madre desde el hospital y le dije, no puedo, no puedo ir a verte, mamá. No estuve ni en la muerte de mi madre ni en la de mi padre. No estuve con ellos, no les di la mano, no estuve a su lado. He hecho mucho de menos a mi padre y a mi madre porque creo que no les he dado, a pesar... Considero que he sido una buena hija, sí, pero no tanto como he presumido. Papá, no sé si te acuerdas cuando te enfadabas conmigo que te enfadabas muchas veces, por cierto, cuando nos peleábamos, mi hermano y yo sobre todo, te sentaba en una silla y te decía, papá, 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 no me regañes, papá, que soy muy buena, papá, ole. ¿Te acuerdas? Estoy encantada de la vida. Pero después de un largo camino de renuncias, Concha ha conseguido la meta que se marcó de niña. No solo es una de las actrices más solicitadas de España, además se afianza también como presentadora. Muy feliz y divertida con amigos que esta noche nos llenarán de ilusión. Con canciones y sonrisas, con alegría y humor. ¿Cómo estás? Encantada de la vida. ¿Cómo estás? ¡Uh! Encantada de la vida. ¿Cómo estás? Encantada de la vida. Hemos traído a una persona adorable, a la que yo personalmente admiro y quiero muchísimo, y he pedido que estuviera aquí conmigo esta noche, Miguel Bosé. A Miguel le gustaban mucho esas cuestiones. Hay que reconocer que Miguel Bosé fue el primero que se presentó en un cóctel atavillado con una falda. Yo creo que fue una cosa de Miguel. Concha tiene un principio en eso. Dice que para que un beso sea apasionado, tanto en la pantalla como en el teatro, no es preciso sacar la lengua, es preciso saber interpretarlo. Baila que ritmo te sobra, baila que baila mucho, acércate un poquito, salvo mejor. Quiero darte las gracias, Conchito, por invitarme a Karina. ¡Ay, Conchita! ¡Me llamo Conchita, además! ¡Uy! Venga, 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 venga. ¿Qué edad que tiene ese hijo? Entre 20 y 40. Entre 20 y 40. ¡Oh, la edad perfecta! A principios de los 90, Concha Velasco está en uno de sus mejores momentos profesionales, y puede hacer realidad un viejo sueño, adquirir un lujoso chalet en una de las zonas más caras y exclusivas de Madrid, la moraleja. Allí, lejos de los platós y de los escenarios, intenta ser también la mejor en el gran papel de su vida, el de madre. Yo siempre se decía, Concha, hija, parece que eres la única que ha tenido hijos, porque era tal volcarse con sus hijos. Se sabe que todas las mujeres matan por sus hijos, pero hay algunas que antes de matar, morden, y rasgan, y pinchan, y de ese tipo es Concha. Manuel, ¿cómo estáis? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Ay! Nunca habéis estado en televisión, os agradezco mucho. Esta es una de las pocas ocasiones en las que los dos hijos de Concha acuden a un plató de televisión y hablan de su madre. ¿Admiráis a vuestra madre? Muchísimo. Me imagino que no os perdéis nada, nada de lo que ella hace, ¿no? No, no. Paco, además, que es que, bueno, no puede negar que, bueno, Paco Marzó, Paco Marzó 2. Bueno, Paco, ¿tú quieres ser artista? No. Lo que tú has conseguido esta noche, Nieves, no lo ha conseguido nadie. Ha costado, ¿eh? Ha costado, sobre todo a Paco. Manuel estaba más entregado, pero Paco... La sorpresa más grande. Y yo, me dejas que diga una cosa, que es un programa en directo, pido por favor a los amigos que no tomen esto como una cosa folclórica de una actriz que enseña a los hijos. Porque para ellos es muy importante estar esta noche aquí. Porque saben que yo estaba disgustada porque no habían querido salir en el vídeo. Y sobre todo los amigos de Paco, que en ningún momento le tomen el pelo, por favor. No, hombre, no. La actriz siempre ha querido mantener a sus hijos alejados de la fama. Aunque en alguna ocasión compartirá con ellos plató, como en la serie Mamá quiere ser artista. En esta ocasión todo queda en casa. Paco Marzó es el productor, Concha la actriz principal y haciendo sus penitos delante de las cámaras, cortando la claqueta, aparece Manuel, el hijo mayor. El 164, 1, 48. Mamá, pero si son los nuevos Krispipichis. No es culpa de la niña, es que hay que ver qué nombrecitos les ponen a esas cosas. Mamá, pero si son mis nuevos Krispipichis. Aparentemente son una familia feliz. La pareja perfecta que comparte vida y trabajo. Sin embargo, después de 13 años de matrimonio, la convivencia se ha convertido ya en un infierno. Mis amigos eran enemigos para ella. No permitían que fueran a casa mis amigos. Ninguno. No pude jamás invitar a mi casa a un amigo a cenar ni a tomar café, porque a ella no le daba la gana. Nos llevábamos muy mal. Todo el mundo sabe que nos tirábamos los trastos a la cabeza y nunca, mejor dicho, porque nos hemos llegado a tirar platos y yo le he tirado hasta muebles a la cabeza. Concha era día cojonuda, maravilloso, todo lo que tú quieras, pero es muy mandona y sobre todo en su casa. Y yo he pasado muchos años aguantando. Marzó sigue gestionando la carrera de su mujer. Es un tándem que parece funcionar en el trabajo, pero en casa las cosas son muy distintas. Concha tampoco debe ser una persona fácil en la convivencia, no deja de ser una estrella y que también tendría su parte negativa. Pues Concha nunca tendrá un infarto de miocardio porque cuando se enfada, se enfada de verdad. Y si hay que romper una vajilla inglesa, la rompe. Y si hay que pegarle una patada a una puerta, le pega una patada a la puerta. Yo tengo un carácter terrible, tú y yo tenemos mucho que ver. Yo tengo un carácter muy, muy fuerte. En mi casa era una mierda como la copa de un pino, hablando mal y pronto. Allí mandaba ella, absolutamente, no pedirle que a mí no se dice que no existe. En 1996, Concha interpreta su último papel protagonista en el cine en la película Más allá del jardín. Es nominada al Premio Goya a la Mejor Actriz. En la terna están también Emma Suárez y Ana Torrent. La actriz llega exultante a la gala, acompañada por sus dos hijos. Paco Marzón ni siquiera la acompaña, en la que puede ser su gran noche. Todo el mundo dimos por hecho, más allá del jardín, era la ganadora del Goya, y era la ganadora del Goya, y todo el mundo se lo decíamos, se llevó a sus hijos, para compartir con ellos ese momento. Y cuando no la dieron el Goya, la frustración no fue por ella, sino porque ver las caras de... desilusión de los chavales, fue uno de los mayores golpes. Sin embargo, logra cumplir uno de sus grandes sueños, trabajar a las órdenes de Luis Berlanga en Paris-Tombouctu. Para conseguir un papel, se atreve a dar un paso que nunca antes se había dado, desnudarse delante de las cámaras. Cuando me gusta hacer un personaje, me entero que se está preparando algo, yo llamo, me preparo, me someto a todas las pruebas, que haga falta audiciones. Siempre adoraba Berlanga, pero Berlanga nunca tenía un papel para ella. Y tanto le persiguió que su última película, Paris-Tombouctu, me refiero a la última película de Luis, se hizo por la insistencia de Concha, porque ella quería trabajar con Luis. No le importa. Si ella quiere algo, lo busca, y no se le caen los anillos. En 2001, Concha Velasco se enfrenta a uno de sus momentos más amargos. Las deudas la acosan y tiene que tomar una dolorosa decisión, vender su casa de la moraleja. Muchos se preguntan cómo después de 50 años de trabajo está casi en la ruina. Una situación que, sin embargo, parece no querer admitir en público. No es la primera vez que me ocurre una cosa así y yo lamento muchísimo que haya trascendido, porque desde hace un tiempo nosotros pensábamos cambiarnos de casa o volver a nuestro piso de toda la vida. Si le sentaba mal que le embargaran, yo creo que le sentó peor que la gente se enterara, porque para ella es lo que te digo, yo creo que para ella era un gran fracaso, porque perder tu casa es el símbolo de tu lucha por la vida. Ella cuando ha estado pobre le ha dicho, pues no tengo un duro, debo un mundo no sé cuánto dinero en la hacienda, tal, quizá porque ella no administraba sus bienes, pero es verdad que lo que ganaba por un lado se iba por el otro. Se ha metido en producciones de muchísimo dinero. Yo creo que ahí fue un momento de los más difíciles y más amargos en la vida de Concha. Yo hablaba con ella y me decía, ¿cómo me voy a deshacer de esta librería, de estos libros? Yo decía, Concha, deshacerte de todo, tienes que deshacerte de todo y empezar una nueva vida. A mí me contaban vecinos suyos de la moraleja que se presentaban allí algunas noches a creadores, gente a pedir dinero que Paco podía deber o no deber o de sus historias, lo que fuera. Concha tenía que salir allí como estuviera a sacar el dinero y también era una situación insostenible. Concha nunca se preocupó y eso hay que decirlo pues en contra suya que por una parte es de una generosidad tremenda pero por otra es no haber previsto qué es lo que estaba ocurriendo en su casa. Los problemas económicos agudizan la crisis que desde hace tiempo sufre el matrimonio. Ser feliz de verdad, esa placidez, esa tranquilidad que dicen personas que tienen, yo nunca la he tenido por el trabajo o por lo que sea. Nunca he sido un hombre feliz, un hombre que he hecho las cosas más difíciles y he fallado las más fáciles. cuando notas que no, que ese hombre realmente no es feliz a tu lado porque si fuera feliz pues lo hubiera sido, es que no lo era desde el principio y entonces eso en mí produjo una sorpresa de a ver cómo me lo gano. En los últimos 14 o 15 años de matrimonio solo me ha besado en las fotos. El de los fracasos de los matrimonios siempre de las parejas tienen la culpa los dos. Echarme la culpa a mí de todo no porque me entra el ataque de ira. Yo ahora en la distancia de los hechos siento que no me ha querido como yo necesitaba que me quisiera o como yo le quería a ella. El fracaso de producciones musicales como Hello Dolly agudiza aún más la crisis. La brecha entre ambos es ya demasiado profunda. La gran equivocación fue mezclar los temas económicos con la vida sentimental. Concha sigue aferrándose a una unión que ya hace aguas. Paco se atreve a decir en los medios que la pasión entre ambos se ha esfumado que son como hermanos. La respuesta de la actriz no se hace esperar. No, 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 no. Yo soy su señora por la iglesia. Su esposa por la iglesia. ¿Qué es eso de madre, tía, hermana mayor? Hasta ahí podíamos llegar. Cuando Paco le dice a Concha te quiero como una hermana lo dice para chincharle de verdad para darle donde más le duele. porque ella sabe que su relación se convirtió en eso una relación de hermanos incluso de hermanos peleones. Pero yo creo que ese final Concha no se lo merecía. No se lo merece ninguna mujer pero yo creo que Concha Velasco mucho menos. Estas imágenes de Paco Marzó bailando muy cariñoso con una chica rubia y mucho más joven que Concha dieron la puntilla final al matrimonio. A partir de aquí las infidelidades de Paco empezaron a hacerse públicas al igual que su afición por el juego. En 2005 Concha Velasco anuncia la separación esta vez definitiva de Paco Marzó. Es el punto y final de un matrimonio que había durado 28 años. Ya está ya estoy divorciada ya no hay nada más que decir. Tenemos el divorcio para que la anulación no. Yo no me casé por la iglesia para pedir la anulación. ¿Quién sabe yo creo que a Concha el tema económico le importó mucho pero el tema mujeres también le importó mucho más porque ya era una humillación pública cuando eso se empieza a saber cómo ha sido la vida de Paco cuando ya empiezan a aparecer algunas señoritas diciendo que han estado con Paco es que ya yo creo que ahí es donde ella ya no puede seguir con él ya no hay justificación de ningún tipo para que siga para que siga porque entonces ya es tienes que darles también a tus hijos explicaciones ya son unos chicos adolescentes. Lo que sí sé seguro es que si eran conocidas conocidas por Concha desde luego y Concha ya era como que en algún momento que le daba igual. Me puedo imaginar esa conversación y decir oye procura si haces lo que sea que no te vean por lo menos para no ponerme en evidencia. Pero sí tiene que ser duro el estar sola después de tantos años sí tiene que ser duro. A partir de aquí se abre la veda de los reproches entre la expareja. Yo he roto el matrimonio pero ella ha roto nuestra familia. Yo lo primero que tengo que gustarme es a mí yo me miro al espejo y digo Conchita estás estupenda. Me desnudo y digo hija mía qué pena lo que se ha perdido este señor. No creáis que he sido tan infiel como se comenta. Que no me engañe mi marido y si me engaña que no me entere y si me entero que no me importe pues me he enterado y me importa. He sido infiel pero momentos determinados circunstancias determinadas y después de muchos años de matrimonio. La guerra de acusaciones entre Concha y Paco no cesa y también el peregrinaje por los platós para airear sus intimidades. Yo como hombre he sido rechazado constantemente por mi mujer. A Concha le jode que un mierda como yo la haya dejado pues no voy a volver. Es la vanidad lo que tiene Concha no es amor es la vanidad como este tío me deja a mí que soy Concha Velasco pues sí. En medio del fuego cruzado los problemas económicos de la expareja también se convierten en un arma arrojadiza. Paco Marzó me ha robado y me ha estafado eso no es cierto ni le he robado porque éramos una unidad familiar y económica y yo ni me estafo a mí ni a mi familia ni me robo a mí ni a mi familia. Paco llega a someterse incluso al polígrafo. A la pregunta ¿Concha Velasco te mantenía siempre en segundo plano de cara a los medios? Paco Marzó ha dicho que no y el polígrafo determina que miente. A la pregunta si cabía la más mínima posibilidad de reconciliación se esfumó en el otoño de 2006 cuando Diana Patricia la hija de Paco es detenida y encarcelada por colaborar con su marido en varios atracos a bancos de Granada. Me voy a dejar en paz coño joder me parece muy tres cojones y va a ser la madrina del niño de Diana dentro de dos semanas pues como va a estar el padre como estamos todos sorprendidos doloridos yo considero al niño como mi nieto y me preocupa mucho como esté el niño en este momento. Para Concha Diana Patricia era como una hija habían pasado algún verano juntos fiestas familiares y ella no se enteró de nada de lo que estaba pasando ella se enteró por la prensa y yo creo que ella no perdonó eso porque se sintió desplazada en una cuestión que para ella era importante. ¿Y sabes lo que reclama Concha Velasco? Que no le vuelvan a engañar ni a manipular nunca más. Te voy a decir una cosa cuando se quiera a una persona o a alguien como a un hijo o como a una hija creas en ella o no te sientas engañado o no yo creo que se le sigue apoyando y se le sigue queriendo que es lo que a mí me ha faltado. Me han pedido demasiado también yo también necesito que me abracen y que me quieran y me han pedido que de repente yo olvidara todo y fuera buenísima y aquí está la familia y me voy a poner a grisar cordero para todos pero está diciendo La negativa de Concha a visitar a Diana en la cárcel provoca de nuevo las iras de Paco que se les ahoga diciendo cosas como estas Y me ha hecho muchísimo daño muchísimo y a mi hija también Y a tus hijos En la cárcel no lloraba y cuando Concha dijo no te quiero ver se me puso a llorar Me parece muy mal Tú no has tenido autoridad con tus hijos Ninguno me la acusó en el primer día A vuestro padre ni caso Estoy muy cansado ya Y ahora se niega a ver a mi hija Pues muy bien que no la vea No hace falta ni que la vea ni que le mande ni un duro Son momentos duros para la actriz Tras la separación sus finanzas vuelven a estar en bancarrota con 65 años y toda una vida de trabajo Concha se ve obligada a empezar de cero Porque lo que a ella le parecía inhumano lo que no podía soportar era toda la vida trabajando toda la vida ganando bastante dinero Y yo a mis hijos no les voy a dar nada O sea ni siquiera algo material que tengan para toda la vida Bueno, ahora se abrirán las puertas y este teatro estará lleno de gente ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Venga, Conchita Venga, Conchita ¡Fuerza! ¡Adelante! A pesar de la difícil situación personal que atraviesa su carrera no se resiente Para poder sanear su economía necesita volver a los platós de televisión y a los escenarios en donde se siente arropada por sus compañeros Su papel de mujer madura de la alta sociedad sin escrúpulos a la hora de seducir a un jovencísimo Félix Gómez le dio la oportunidad que tanto ansiaba Empieza a ver la luz tras el negro túnel de su ruina Envidia para mi padre Porque cuando me vio enrollándome con ella fue como pero tú enrollarte con Concha Verasco pero si era uno de mis mitos eróticos Me preguntaron cómo era enrollarse con Concha y yo dije que claro que evidentemente en las escenas de Sex Show por decirlo de alguna manera levanté las faldas y agarré evidentemente y que me sorprendió tocar las piernas de Concha porque es que joder es que esa mujer no tiene nada que envidiara a cualquier jovencita de 30 años o de 20 años es que hay unas piernas increíbles Con Félix Gómez repite reparto en Herederos pero esta vez interpretando a su madre No necesitas recordarte que estás delante de Concha Velasco No, tú ya sabes que estás delante de Concha Velasco y ella no hace nada simplemente es y es tan bello ver que una persona tan grande se comporta de una manera tan humilde luego la generosidad tiene una palabra amable un detalle precioso un gesto un beso una caricia para cada miembro del equipo se conoce a todo el equipo desde el primer día a menos se la cargaron por culpa de toda tu mierda mamá Jacobo no me faltes al respeto Simultáneamente Concha interpreta en el teatro el papel de Filomena Marturano que la hizo triunfar 28 años antes nada más nacer su hijo Paco es precisamente el hijo menor de la pareja quien logra una tregua en las malas relaciones entre Concha y Paco al hacerles abuelos a pesar de todo llegan por separado al hospital para ver al recién nacido es más mono muy mono se llama Samuel siempre siempre supimos que se iba a llamar Samuel es que a todas a las madres a las abuelas nos parece que es el más guapo que el más listo pero yo creo que me mira pues yo creo que me conoce por la voz porque cuando le llamo Samuel me mira es una abuela feliz orgullosa de su nieto y también de su ideología al igual que hiciera en la década de los 70 oponiéndose al régimen franquista muestra sin pudor su compromiso político apoyando la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno defender la alegría defender la alegría defender la alegría yo te digo tacarracatá como hacía Lucero Tena y tú me contestas yo te hago bien ya con eso Marta la artista está satisfecha con su imagen pública pero en su vida privada no deja de sufrir varapalos mientras ella se enfrenta a la soledad Paco Marzó proclama en los medios su próxima paternidad y su boda con su nueva novia una mujer cubana 30 años más joven que él oye Paco ¿estás enamorado? ¿de verdad estás enamorado? pues yo estoy convencido de que sí que con esta mujer me llevo bien que me entiende que me comprende que me quiere que me respeta y que hay una sintonía que hacía mucho tiempo que no tenía es un hombre espectacular o sea una buena persona muy buen corazón me quiere me respeta ¿qué más puede pedir una mujer? ¿qué sientes cuando aparece esta portada? mira vamos a verlo ay no no ves como soy yo y como soy sincera no la quiero ver ¿por qué? ¿te sigue haciendo daño? sí sí me duele me da pena ¿qué te da pena? ¿que ese hombre haya rehecho su vida o que tú no estés con ese hombre? todo ya está fíjate que bien claro todo todo el conjunto todo yo no hubiera querido separarme nunca de Paco soy una mujer de 70 años pero soy una mujer un mes después de pasear su amor en un plató de televisión Dios se anunció su separación de Paco Marzó al parecer el productor no ha conseguido olvidar a Concha Velasco así lo afirma la joven cubana quien asegura que Paco vive rodeado de los recuerdos compartidos con la que sin duda fue la mujer de su vida porque hay muchas heridas abiertas entonces esas heridas tienen que cicatrizar y ahora me consta que en el caso de Concha cicatrizado ya que en el caso de Paco también que tiene su vida pero que estoy segura conociéndole que le echará mucho de menos echará mucho de menos la familia que tenía los hijos la cantidad de cosas que han vivido juntos que ha sido toda una vida casi y no sé quizá algún día llegue ese momento en que se puedan sentar a hablar sin recriminarse pero tienen que cicatrizar todas las heridas aunque estoy convencida de que ella ya las ha cicatrizado el 29 de noviembre de 2009 Concha traspasa la frontera de los 70 aunque viéndola nadie lo diría la actriz recibe esta nueva década rodeada de los suyos cuando más ha descubierto que puede ser feliz que le sigue llamando a la gente que le sigue que sigue trabajando que sigue llenando los teatros su única preocupación es dejar a sus hijos bien situados y sin querer en sus deudas me preocupa ser una carga me preocupa gastarme lo que tengo ahora no quiero perder mi casa he perdido todas a lo largo de mi vida Concha jubilada que no retirada sigue siendo un referente para la escena española Concha es de la que se morirá en un escenario por dos razones por su afición tan tremenda y porque como con la organización económica es un desastre pues necesitará siempre trabajar para ganar dinero yo creo que Concha tiene los pies en el suelo por eso a lo mejor tampoco ha llegado a ser una diva yo creo que Concha va a morir con las botas puestas Concha es animal de escenario es un animal lo necesita Es muy querida en la profesión y yo creo que también el pueblo la quiere Una artista a la que el éxito profesional ha acompañado toda la vida y que sigue triunfando sobre los escenarios Cuando llega la noche pues hay que tomarse una pastillita para dormir hay que abrir las ventanas para que entre la luz y bueno pues esa es mi vida ahora Pero también una mujer que cuando se apagan los focos y los aplausos se enfrenta sola a su nueva vida A pesar de estar marcada a fuego por el fracaso de su matrimonio Concha Velasco jamás se ha rendido y ha sabido vencer a la adversidad con el coraje y valor que solo una actriz de raza sabe plasmar tanto en la vida como en los escenarios cada vez está más cerca la bajada del telón en su carrera aunque resulta difícil imaginarse lejos de las bambalinas a esta mujer que ha crecido sobre un escenario y que lleva el veneno del teatro en la sangre de las bambalinas de las bambalinas de las bambalinas de las bambalinas de las bambalinas